Bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a este acto realizado en memoria de la doctora Gabriel Caballero, Gabriel Servina, que justamente hoy nos recuerda exactamente hace un mes, como todos sabemos, en fin de semana de Navidad. Bien, entrado a agradecer a todos ustedes los asistentes de acto y especialmente, como no podía ser de otra manera, a su madre, Zulma Caballero, que presente. Gracias por la valentía y el esfuerzo emocional de venir aquí. Muchas gracias. Y a la comunidad de Casa América-Cataluña, representada hoy por su subdirectora Marta Nín, que viene no solamente representada hoy, sino porque anda en representación de toda la institución y en representación del director de Casa América-Cataluña, Antonio Travería, que desgraciadamente también está pasando momentos difíciles. Damos un abrazo de todos nuestros apoios y nuestro proyecto. Bien, desde el área de América, desde la sección departamental de Estado Antiguo, América y África, desde el departamento y desde el decanato, entendimos desde que era necesario organizar este acto en recuerdo de una profesora nuestra, de una profesora nuestra, de esta casa, la doctora Raúl de Alacorte, de una compañera de trabajo durante muchísimos años, Gabriela, y para muchos, entre los que yo me encuentro, de una amiga, la Gabriela, nuestra Gabriela. Y hacemos este acto como parte de lo que es, lógicamente, esto por la parte del duelo, del duelo obligado, en este caso duelo colectivo, complementar lógicamente a los sentimientos personales, al duelo personal que cada uno de nosotros pues hayamos tenido que gestionar en el momento del padecimiento de Gabriela. Como decano, en este caso, entiendo también este acto en su parte institucional como una manera de agradecer por parte de la Universidad, la Universidad de Barcelona, doctora de Corte de Historia, los años de dedicación y de esfuerzo académico de la doctora Gabriela a esta casa, que muchas veces se ve como una institución tan grande, muchas veces acaba siendo una institución deshumanizada, y algo fría y distante, sobre todo relacionada a las personas, tanto de PDI como de PAS, que por motivo de jubilación o de padecimiento, en este caso, pues deja la institución, y a veces pues su profesor se jubila, deja las llaves del despacho y si no hace mérito, etc., en su caso se desaparece y como que ya entra en el olvido, ¿no? Bien, no creo que hace falta humanizar todas estas ausencias, llevar a cabo este tipo de actos, que mucha gente desde la propia facultad y desde la universidad y desde toda la universidad, pues seguirán empezando a preguntar, ¿no? ¿Vais a hacer algo? ¿Qué vais a hacer? etc., porque hemos sentido esa necesidad de compartir lo que vamos a compartir hoy. Bien, escocemos esta foto. Esta foto, en realidad, fue un poco el ámbar de Cácer. La esencia un poco de la persona, que vimos a rememorar, no tanto una gran profesora, una gran investigadora que le fue, sino una gran persona. Una persona vital hasta el momento, abierta al mundo, preocupada por los suyos, generosa en el ámbito académico, espontánea, sincera, implicada en todo lo que hacía. Y sobre todo, me quedo con lo que voy a decir ahora, sobre todo valiente. Una mujer muy valiente, solo valiente en la adversidad, que cuando se demuestra la audiencia de las personas, cuando las cosas vienen mal dadas. Y desgraciadamente, perdón, nosotros, porque Gabriela tuvo la oportunidad de ser valiente demasiados años, muchos años. Pero desde el primer momento hasta el final, nos demostró esa valentía. Y es algo que he aprendido de Gabriela, de ver cómo una persona puede afrontar toda esa adversidad durante tanto tiempo con esa fuerza que transmitía y que nos transmitía, y que nos transmitía siempre con esa actitud vital, con esa simpatía y con esa sorpresa. Bien, una vez introducido el acto, contamos y lo agradecemos con una actuación musical en tres piezas a cargo de Casamérica Cataluña, a cargo de Carolina Pereira, que nos va a ofrecer tres piezas pensadas, pensadas para, expresamente, para Gabriela, para nuestra Gabriela. Que baila, cuando van a activar sesión. Gracias. 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 Continuación, un jacinto chiclana, una milonga, de Astor Péazola y Jorge Bilborges, que él cuenta una historia de lo que ha estado viendo, como profesor de historia, una historia, la historia de Jacinto Chiclana. La historia de Jacinto Chiclana 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 Nadie con paso más fin habrá pisado la tierra, nadie habrá vido como él en el amor y la verdad. La historia de Jacinto Chiclana Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera La historia de Jacinto Chiclana 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 La historia de Jacinto холодá La historia de Jacinto Chiclana La historia de Jacinto Chiclana y esta música en la convencional de un último bloque de intervenciones que sean de carácter institucional por el cargo que ocupan que han ocupado las personas son también intervenciones personales cara a santa cara parte del departamento de historia y arqueología Bona nit a tothom Estic preparat per fer una conferència per intervenir en la tesi doctoral per moltes coses molts estem preparats per aquest tipus d'actes jo personalment he de reconèixer que és un acte molt difícil en un moment el Dagan va dir que estaria bé que intervingués evidentment va dir que sí però és realment molt complicat perquè la Gaby evidentment ens l'estimava molt i en aquests moments és difícil desligar el que és acadèmic del que és personal de la seva relació amb aquests anys i sobretot perquè el primer que em ve al cap almenys a mi el que em ve al cap és un sentiment d'injustícia és un no voler acceptar aquesta situació que injusta que és la vida quan s'endú algú tan jove tan entusiasta amb tanta vitalitat amb tanta entrega a la seva feina amb els amics amb tants projectes fa un mes fa un mes que se'n va anar i és, insisteixo, difícil penso que no és el moment de fer la seva biografia però valdrà la pena que en algun moment els cansàvem no jo els cansàvem dels temes que ella tractava el fàcil el fàcil perquè quedi constància del que ella va portar d'aquesta historiadora argentina que va portar tant al coneixement de la història d'Amèrica i també a la història de Catalunya de les seves relacions amb Amèrica en els últims temps arran d'alguns altres llibres que han fet altres historiadors moltes de les feines que ella va fer i que a vegades no havien tingut tant de coneixement públic tornaven a sobressortir el seu treball sobre els INE o sobre d'altres catalans d'Amèrica perquè la Gavi en molts casos en què jo veig quan vaig començar a veure alguns dels seus treballs havia fet molta feina allò que en diem col·loquialment feina de formigueta que, insisteixo, moltes vegades potser no era prou reconeguda per altres però la seva generositat feia aportar tot això a molts altres, a molts altres persones també recordo en els últims temps la il·lusió amb la que va treballar malgrat la malaltia amb el llibre dels brigadistes dels brigadistes paraguaians que per ell era una il·lusió molt gran i que va, malgrat la dificultat de la malaltia va poder concloure i també de les últimes converses de passadís perquè amb aquesta vaig tenir aquesta enorme sort de compartir el passadís de la segona planta i per tant com quan fins i tot allò administrativament érem de departaments diferents doncs en canvi parléssim tantes i tantes vegades d'aquella manera espontània que feia que tenia ella alegre doncs que expliqués en els últims anys insisteixo l'orgull en el que ella podia presentar la feina que havia fet en el boletín americanista que era, abans ho comentava amb algun dels companys era una feina per la col·lectivitat però jo no que no complia cap currículum particular sinó que treballava pel col·lectiu evidentment, com deia, jo no sóc qui ha de valorar el seu currículum acadèmic perquè no sóc de la seva àrea però tot això evidentment són indicadors molt clars d'una feina immensa que va fer però per mi el més important de la Gavi és precisament que quan feia la seva feina científica pensava en la col·lectivitat i això que sabem que nosaltres moltes vegades estem massa tallits per l'individualisme és molt important va ser una historiadora punca i exigent molt autoexigent amb ella mateixa moltes vegades jo li havia dit que exagerava que no n'hi havia per tant que no calia arribar tant al fons per ella no ella tenia un nivell d'autoexigència molt gran i això moltes vegades la feia patir i era una científica de mena oberta capaç de treballar amb persones de tradicions metodològiques diferents amb persones de tradicions acadèmiques diferents ella podia treballar i demostraré que aquí avui no tots som del mateix rang hi ha gent molt diversa precisament per això i com abans comentava alguna de les seves companyes també evidentment la seva desaparició ha causat un enorme impacte a l'Argentina i a altres païcos de l'Amèrica Latina precisament per aquesta capacitat empàtica de treballar amb tot però més enllà de la feina que va fer crec que sempre recordarem a la Gavi per la seva qualitat humana per ser la persona que encomanava il·lusió pels projectes per aquelles trobades com deia el passadís de la segona planta on la conversa era alegre i interessant alhora desenfadada si calira i seriosa en les temàtiques que ella volia transmetre quan calia i sobretot això capacitat empàtica de transmetre aquest entusiasme a les persones i també aquella manera de abans el de Gau deia mostrarà la seva valentia quan li preguntaves pel seu estat de salut i la manera en què ella es respondia per mi compromís i generositat són les dues paraules que millor defineixen la feina i la personalitat de la Gavi la seva desaparició lamentablement és irrepenable però jo penso que ja penso que ho comentàvem algunes companyes més enllà és a dir, quan desapareixem més enllà d'haver escrit 3 llibres més o menys a 4 congressos més o menys el que queda són els valors i les actituds que ella no va explicar sinó que va practicar i aquests valors i aquestes actituds aquest compromís amb el col·lectiu i aquesta gelositat amb els altres crec que han de ser el seu llegat més profund a la nostra comunitat en la nostra facultat en el nostre departament en els altres en els nostres àmbits i és per tot això que evidentment en nom del departament i en propi doncs i dic una altra vegada gràcies gràcies a les seves paraules i a continuació la doctora Artària Moragas com a coordinadora de l'àrea mèrica i la presentació de la secció és una altra amb carinyo i amb la precisesa necessària la suma de sentiments que estan presentes fa molt de temps per part del professorat d'Història d'Amèrica i per tots aquells que som amics i col·legas de vegades i comences a donar moltes voltes a què vols dir com ho pots dir-ho i com pots en aquest cas m'ha tocat transmetre els sentiments i les vivències d'un col·lectiu de professors que han viscut molt més que jo la vida de la Gaby en els passadissos classes reunions projectes i publicacions d'ella mateixa i saps com dones moltes voltes i no saps com dir-ho i si sents-ho no es fa gaire Fals dies una colega amb una conversa absurdament casual i amb un tema que no tenia res a veure amb el que m'ocupa va comentar a la fi i al cap tot és història i això tornant a casa amb el tren em va començar a donar volta de com hem de recordar sobretot el que som i el que fem el que era la Gaby i el que és la Gaby estigui o no estigui avui en dia entre vosaltres perquè nosaltres fem història som part de la història i formem els futurs historiadors i historiadores de la nostra casa la Gabriela de la Porti es va formar també en els passadissos classes aules seminaris de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona entre treballs exàmens converses possiblement algun bateu un teu algun cartell al bar de la facultat va trobar la seva pròpia veu com a historiadora i com a historiadora de mena perquè la Gabri a més a més de ser americana era essencialment i profundament americana una veu forta i clara que la va trobar en el seu camí entre classes conferències presentacions converses formals converses informals en tot allò que fa a una persona ser professor d'història d'amèrica de la Universitat de Barcelona ell escrivia amb passió amb la passió de fer allò que estimava i ho transmetia amb els seus col·legues amb els seus estudiants i amb els seus investigadors va fer per tant de l'història d'amèrica la seva passió com a americanista i com a secció d'història d'amèrica és el nostre compromís que la veu de la Gavi no se faci que segueixi viva i vibrant en les aules en les conferències i en els projectes i encara més important que aquesta veu perduri en forma de noves veus des dels joves estudiants que avui en dia caminen també pels passadissos i les classes la coordenem sempre com va ser activa dinàmica profundament vital suposo que com jo he rebut però també tots els meus col·legues i companys de la secció han rebut cartes o grosses cartes i correus de col·legues americanistes que ens envien el seu profund record i el seu profund atreure si pogués fer un diagrama de totes aquelles frases que diuen totes coincideixen bàsicament el mateix la seva capacitat de servei de generositat d'estimar allò que feia de transmetre-ho amb passió de ser oberta de ser proactiva no puc evitar també de recordar amb cert carinyos i permeteu amb certa sempatia i amb tota l'estimació que contéu les paraules la que guiava de tant en tant però toliaven en bon sentit de poder fer feina de tirar endavant de ser profundament valent com a historiadora i com a persona com a dona és per això que la pèrdua és doblement trista avui el dia però justament per això mateix crec que és important recordar com ha dit el d'anar la fortalesa la valentia més enllà de la situació que va viure per això permeteu-me per tant que agraeixi profundament la vida de la gària que agraeixi ella em va ensenyar que agraeixi l'oportunitat d'haver compartit en el meu cas poc temps amb ella però que sense cap jutge ens ha deixat marcats i sobretot fer un fort agraiment a tots els col·legues i companys que l'han estat acompanyant en aquests mesos i anys cada un des de la seva relació que tenia a la Gavi perquè aquest camí que he hagut de transitar malauradament no ha llistat tant moltíssimes gràcies Gavi per tot moltes gràcies a vosaltres moltes gràcies Natàlia les seves paraules a continuació per terminar tot el primer l'únic de mencions us parlarà d'explicar les paraules llavors li vull agrair també la seva presència a la Maria Pesa Frincón la nostra exegana d'aquesta facultat donant el mandat a la qual la la Maria de la Corte va ser secretària de facultat i responsable de la Oficina de Relacions Internacionals Bueno, yo también cuando vení aquí me planteaba como las dos personas que me han requerido cómo se empieza una actuación y y no puedo evitar sonreír y pensar que si Gavi mira que está guapa en esta fotografía que si Gavi estuviera aquí y viera este aula llena diría que María Ángeles ¿por qué tanta gente viene a cosa mía? porque en el último en las últimas elecciones en las que yo participé a junta de facultad que se presentó Gavi también que lo presenté y estábamos un poco en el cuento Gavi me decía ¿pero a mí para qué me vota la gente? me decía chica pues tú sobras si te presentas y te votan pues será porque gustas porque te quieren porque piensan que puedes representarles a ver yo voy a recordar nada más unas pocas pinceladas de mi trato con Gavi como consecuencia de mis cargos el primer recuerdo que tengo de ella es cuando una vez cuando yo era Cap Studies ahí arriba y y de pronto se abre la puerta y ¿puedo pasar? sí, sí, claro y me aparece una chica joven entusiasta y me dice mira María Ángeles y yo a todo eso iba pensando Dios mío y esta que yo me suena la cara ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? porque yo siempre tengo un problema de unir nombres y caras sobre todo al principio ¿no? mira vengo a decirte que que ya me ya he sacado la ya soy profesora titular me he sacado la titularidad y vengo a ofrecerme para todo lo que necesites cualquier cosa que tú pienses que yo pueda pueda ayudarte para el funcionamiento de la facultad pues ya sabes que me puedes llamar ah muy bien estuvimos hablando y bueno después cuando se fue tuve que hacer no me acuerdo porque de impuestos me enteré que esa cara que conocía por un lado coincidía con el nombre coincidía que era que conocía por otro Gabriela de la corte bueno y la cosa continúa bien era una persona yo vi en ese momento que Gabri era una persona entusiasta yo creo que orgullosa de haber conseguido entrar en la Universidad de Barcelona en la facultad de Geografía e Historia y ese entusiasmo por lo que he visto por lo que han dicho también le acompañó toda su vida la otra oportunidad que yo tuve de contactar con Gabri y ya entonces de una manera muy continuada fue en el año 2010 quiero recordar cuando a mediados de mi segundo mandato como decana Blanca dejó de ser Blanca Gabri dejó de ser secretaria de la facultad tal como ya me había avisado entonces buscando la persona idónea pensamos en Gabri ya para entonces era Gabri yo ya la conocía de otras de otras oportunidades pensamos en Gabri porque porque además como con el cargo de secretaria de facultad iba implícito el el encargarse de de las relaciones internacionales Gabri había demostrado ya en aquella época había demostrado su capacidad porque intervenía en un proyecto que había del parlamento de la Generalitat de universidades latinoamericanas había demostrado su capacidad para para desenvolverse en relaciones internacionales y bueno se lo ofrecí ella encantada de la vida la verdad es que Gabri se integró en aquel equipo de canal que me parece que está aquí presente en su totalidad con Blanca ya se había ido con Rosa Teres con Javier Rouget y con Lola que me parece que no está pero que me ha nos ha escrito encarecidamente está en una reunión que va a venir si es posible y que sobre todo transmitiéramos nuestro cariño a la madre de Gabri bueno lo que pasa es que vino el verano enseguida y al volverme el verano bueno pues empezamos otra vez en septiembre y tal y Gabri ay no me encuentro bien pero es que te pasa que tal que si era una gripe que si era un no se que que si pues bueno que tengo que ir al médico bueno fui al médico y de pronto me llama el marido de Gabri y bueno pues nos anuncia la enfermedad y que inmediatamente venía la alteración de la realidad de la situación bueno vinieron unos días que eran realmente yo los recuerdo como tristes grises plumeos fuimos a verla fui a verla fue mucha gente no yo solo nada más pero fui a verla fui a verla y casi que se estaba disculpando porque ella se pensaba que no salía de esta o sea lo veía y casi se estaba disculpando por dejarme en la estacana no? bueno afortunadamente salió de esta estuvo una temporada bueno que no veía nadie y tal y recuerdo que cuando ella empezó ya a estar bien fui un día a su casa no se si me acuerdo fui un día a su casa y ella bueno pues podía hablar perfectamente estuvimos hablando estuvimos hablando y era todo recurrente era todo recurrente 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 su gran preocupación era su marido y su madre su marido y su madre y que pasará si yo me voy y que pasará si yo te doy bueno mmmmm fuimos derivando la conversación a la posibilidad de que bueno ella estaba todavía en el mundo y por lo tanto en vez de pensar en lo peor pudiéramos pensar en lo mejor en la posibilidad de que reintegrarse de nuevo en la facultad. Mira, a mí me parece que era antes de la vida. Tú no tienes docencia en el segundo semestre, pues que la docencia parece que es una obligación que te ata, que... Bueno, pues a partir de enero tú te puedes reintegrar. Sí, sí, yo puedo, sí, sí. Te puedes reintegrar perfectamente en la facultad, haces el trabajo de secretaria de la facultad, se apetitó, vamos, tal cual. Bueno, yo creo que para ella eso fue el cielo abierto y que se agarró a esa posibilidad como un clavo ardiendo, como un... como la gran oportunidad de luchar. Naturalmente había otras oportunidades, estaban su madre, estaban sus amigos, estaban su marido, pero que el trabajo como he dicho antes, la universidad fue su gran modo y yo creo que para ella el poder integrarse nuevamente en las tareas de secretaría, más adelante en las tareas de docencia y desde luego, sin dejar de hacerlo desde el primer momento en las tareas de investigación. Yo no sé cómo se lo montaba, pero ella me mandaba correos. Mira, María F.T., te mando esto que publicaron cómo se lo montaba, yo no entiendo cómo tenía tiempo, ganas y ánimos para esa actividad investigadora. Realmente, Gaby mostró siempre un gran entusiasmo yendo, asistiendo a todo tipo de seminarios, efectivamente, a las clases, a todas, en su tarea de secretaria de la facultad y muchas veces la relación no era exclusivamente dentro del decanato, sino que muchas veces, sobre todo, cuando acabó el decanato, durante el decanato de Javier Rouget, pues muchas veces nos encontrábamos, María F.T., íbamos a hacer un tecito, decía ella, y digo, bueno, tú te tomas un tecito y yo te tomo un cafecito, ¿no? Y entonces, en vez de ir al bar de la universidad, muchas veces íbamos a un bar fuera, pues para poder hablar con tranquilidad, sin interrupciones y nada. Bueno, siempre que, es curioso, porque siempre que te veía, y eso lo he comentado y lo ha hecho con muchísimas personas, la empatía que ha dicho Natalia también, entonces ella, María F.T., ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras tú? Ella siempre que se hacía los análisis, siempre estaba estupenda, ¿de qué tal hablar? Estupenda, perfecta, perfecta, nunca he llegado a saber, además lo decía con entusiasmo, nunca he llegado a saber si de verdad estaba perfecta o de verdad ella perfeccionaba como estaba. El caso es que, bueno, su actitud ha sido siempre optimista, alegre, hasta el final. Uno de las, durante el decanato, una de las cosas que tomó, porque a mí me descansó un montón, que tomó con muchísima ilusión, fue el premio que, que está, que está, el premio al mejor trabajo de grado al principio y que después se añadió también de fin de grado y que después se añadió también el premio al mejor trabajo de fin de marzo. Y yo cuando salió, que, bueno, que por qué no hacíamos esto en la facultad, pensé, que pereza, que pereza, que pereza. Pero un grande, no te preocupes, María, pues esto lo cojo yo. Bueno, y lo preparó con una ilusión que además sentó las bases de lo que hoy, de lo que vimos hace poco, un día 22, era ese premio ya instalado, instalado en nuestra facultad con accesis, finalistas, semifinalistas de los premios de trabajo fin de grado y fin de máster. De hecho, incluso durante el de GNSRG, por lo tanto, ella dejó de ser secretaria de la facultad, Javier Ruggé también le metió un poco, oye, tú sigue con él y ella está encantada. Eso de hacer cosas a más o más de las clases era algo que le encantaba, le gustaba, le entusiasmaba. De manera que yo, en todas las últimas fiestas de Navidad, siempre hacía el 21, lo decido, o menos, depende de cómo calviera, siempre estaba, a veces en la mesa, a veces en primera fila, apadrinando, amadrinando, amadrinando, amadrinando y después de que año hicimos la fiesta, yo busqué en las primeras filas y Gaby no estaba. Y al acabar el acto, le pregunté a mi gano, y me dijo que Gaby y me dijo que Gaby estaba pasando sus últimas horas. y entonces yo me acordé de que las fiestas de Navidad últimamente no son buenas para nuestra matriz. En el entorno de las Navidades, en el entorno del Año Nuevo, se han ido bastantes personas queridas por todos nosotros. Así que Gaby, bueno, me alegro de haberte conocido y ya está. Muchas gracias María Ángeles por tus palabras y por tu presencia en este evento. Bien, a continuación de Carolina Perino nos ofrecerá una su vida quizá un sucado de la vida. Gracias María Ángeles La ciudad de Rosario, el río Paraná y una pieza oración del remanso que habla de un barrio de pescadores en el remanso Valerio donde la gente se gana la vida pescando por eso le dijimos de esta canción que lleva un poquito también de aire folclórico y toralento en la zona de los fríos que había nacido más. Suena Rosario. y la Soy de la orilla agrada, de la vía turbia y la correnta que da la hermosa por su carrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy que no se ve el remaso valerio que donde el cielo remonta vuelvo en el Paraná. Tengo el color del río y su mija voz en mi canto, sigo en el agua, pasan su suave lanza en mi corazón. Pero a veces oscura, matupulenta, la ciega dura y el fruto y el color, cuchillo detestado. Cristo de la rey, no nos abandones. Y en tus expirientes, déjanos tus doles. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre desa. Y no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos. Y está grabando el amor, pecando para vivir. Llevo mis sombranetas sobre las camas del agua abierta Con el reposo vestidinoso que destiné Sueño, calzó la proa y sube a la luna en la canola Y el libre es más ancha, un remazo, mi propia piel Palma de mis amores, al Cristo de los prestadores Dile a mi amada que estaba en agua esperándome Y hago pensando en ella mientras voy valiendo las estrellas Que el río está bravo y el flor está solo para volver Dile a mi amada que no nos abandone Dile a mi amada que no nos abandone Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que estás trabando amor, pecando para vivir Muchísimas gracias Carolina por esta servida Magnífica pieza Bien, a continuación es el turno para Casa América Cataluña Para Marta Nietzsche, subdirectora de Casa América Cataluña Representación de la que fue siempre la segunda y muchas veces la primera carta de Gabriela Y que también hizo de puente Es un puente que no vamos a dejar que se rompa en ningún momento No tiene tantas consecuencias Muchas gracias Yo lo tengo un poco más fácil porque voy a leer las palabras del director de Casa América Que es que por toda esa ocasión Esa mañana hablábamos con Mía Que creo que fue una de las primeras personas que la recibió en Barcelona Cuando Gabriela llegaba como becaria de la gente española de cooperación Y en el entonces Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana Era quien recibía a los becarios Y fue Mía, supongo, quien la recibió Y le dejó donde podía Donde sobre la facultad, como se movía por Barcelona Y luego es gracioso lo de las casas Porque realmente cuando la Gabriela da la de casa Nosotros entendemos que es Casa América Nosotros siempre cuando decíamos ¿Cómo está la casa? Porque ya no estaba ahí Siempre para Gabri Casa América por su casa Nos habían presentado meses antes en una actividad académica En la que ambos participamos precisamente en la Universidad de Barcelona Pero cuando se inició nuestra relación profesional y personal Fue el mismo día que entré por la puerta con el encargo de dirigir El entonces Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana ICSI Fue el 27 de diciembre de 2004 Una hora después de nuestro encuentro No tuve duda que Gabriela me estaba esperando Inquieta, observadora, un poco nerviosa Tuve la sensación de estar siendo sometida a un examen Frente a frente, sentados sin mesa por medio Gabriela me cosió a preguntas acerca de mis ideas A implementar desde mi nueva irresponsabilidad Pero hubo una de ellas La pregunta que para Gabi era la decisiva De mi respuesta dependía sacar buena nota O suspender En función de cual fuera mi respuesta Para la doctora Galaporte La revista Mercurio Su recorrido desde 1901 hasta 1938 La gestación del nacimiento de aquella casa de América de Barcelona En 1911 Fueron dos heces esenciales en sus numerosos trabajos Y aportaciones en sus investigaciones Y sí Gabriela quería saber cómo me definía Y más importante Cómo iba a orientar la definición del entonces todavía ICSI No le di demasiado tiempo Para que le exaltaran las dudas Recuerdo haberle mencionado Aquella casa América de Barcelona de 1911 Mi americanismo Mi creencia de que deberíamos hacer lo posible Por recuperar parte de los orígenes de nuestra En ese instante de debilitar la institución Abrió sus grandes ojos Como con cierta emoción Y a partir de ese instante Crecimos en nuestra relación Hasta alcanzar la complicidad y la amistad Yo encontré en Gabriela Quien se iría transformando En colaboradora imprescindible Asesora indispensable Generadora de ideas brillantes Su espectacular tesis doctoral Lectura a la que tuve el honor de asistir En este mismo edificio La historia de la Casa de América de Barcelona 1911-1947 Es para la casa Y los que la queremos La obra esencial de conocimiento de nuestra historia Donde deben ser consultados Los detalles de recuperación De la memoria de la institución Por cierto Libro que en estos momentos está agotado Cuya primera edición Es de mayo del 2005 Y que nos comprometemos a reeditar Este mismo 2018 Si puede ser Nos unía también Rosario La provincia de Santa Fe Buenos Aires Argentina A pesar de todo el desgarro Y las angustias casi permanentes Que nos provoca Ese país cautivador Gabriela ejercía de Rosarina Y así me gustaba presentarla En las múltiples participaciones De la doctora Galaporte En actividades de la Casa No tardamos mucho tiempo En hacer realidad Una parte importante De los follos compartidos con Gabriela La Casa América de Cataluña Pudo ser refundada El 7 de septiembre de 2006 Con nuevas incorporaciones institucionales Al patronato de la Fundación Comprometidas a continuar Un proyecto nacido En 1911 Truncada por una dictadura La Casa América Es el que es avui també I de forma molt significativa Per la dedicació De l'estimada doctora Gabriela de la Corte Caballero Mai no va deixar De fer-ne seguiment En tot el procés De renaixement De reconstrucció D'un espai americanista De referència En una oferta I en resposta D'un públic molt interessat En els ponts històrics I presents En l'Amèrica Latina I al Carí És així com la Gabriela Va dirigir Tota la catalogació I digitalització Del fons documental De la Casa Arxivat el 2005 Al Caballó de la República A la Vall d'Abró Depenent de la Universitat De Barcelona Sota direcció En aquell moment De cadagràfic Enric Antoni Segura Amb un grup d'estudiants De la Universitat De Barcelona Litzant-se En un conveni De col·laboració La Gabri Va fer possible Que els investigadors I estudiadors Poguessin tenir accés A la documentació Centenària D'aquesta institució Nascuda el 1911 Voldria traslladar A la família De la Gabriela La nostra complicitat I solidaritat Els nostres sentiments D'acompanyament El patronat De la Casa Amèrica Catalunya Integrat Pels socis De l'IFTI Ministeri d'Esteriós I Cooperacions Per mitjà de l'EFIP La Generalitat de Catalunya I l'Ajuntament de Barcelona Així com tots I totes els professionals Que hi treballen Tot l'equip De la Casa Amèrica Catalunya Per acabar Voldria aprofitar Aquest moment Per informar-vos Que en la propera reunió De patronat Hi haurà una proposta D'aquesta direcció Per tal Que la Biblioteta De la Casa Amèrica Catalunya Passi a portar En nom De la doctora De la Casa Amèrica de la Casa Amèrica Catalunya Bé D'acord Un gran pas Que el senyor David Martínez Que parlarà Que parlarà De la representació De tot un col·lectiu De doctorants D'aquests joves Que estan fent camí I amb els quals La Gabriela La dedica Moltes hores I moltes hores Està molt difícil Parlar d'espreució Que ell parla tants I amb tant Serpiment Sincerament I sobretot I amb el meu director Amb una persona Com la Gabriela Que era molt difícil Diferenciar El que era personal Del que era Deus dels seus Hola Com estàs I quan responies Per tercera vegada I la responies Veritablement Com estaves Notaves que era una persona Que es preocupava Pels estudiants Molt Però molt en un sentit No només personal Sinó que es feia Del teixit De fer un teixit Del món acadèmic El que feia vinculat Com una cosa personal També pels estudiants Jo la Si se'm permet La petita anècdota Sobretot És per exemplificar Una mica Com he viscut jo A la Gabriela Jo vaig conèixer La Gabriela Quan va tornar De la Serra Reja Que hem parlat abans I jo tornava Jo estava en un moment Una mica estrany I havia trobat Un tema d'estudi Que podia fer Abans de l'acadèmia No sabia Si podia fer un doctorat I vaig començar A preguntar Els meus antics professors I em van donar A un departament I em van citant Perquè per època Em trobava Vaig citant la Gabriela Va dir Fem un teixit Vam baixar A la cafeteria I en un moment Estàvem els dos Ella tornava I amb la normalitat Que tenia sempre Deia Jo he tornat Deu càncer Deu que m'operessin He tornat I tu et sobtaves De la facilitat Amb la que et parlava I d'anar Propament Propament Et senties a ella Jo li vaig explicar La meva situació O li vaig explicar Després El meu tema Va dir Això Dóna per tècis No mirar la regla Ni el tipens Ni el diners Mirem la Gaur Mirem Fas el màster Aquí A temas americanistes I va començar A moure Va moure tant Que a mi En aquell moment Vaig sortir il·lucionat Vaig sortir Amb una intenció Poc després Vaig començar El doctorat L'estem acabant En principi Ara mateix I el que era De la regla És que a mi M'he mouvet un continent M'ha fet conèixer El que és un continent Però no un continent Només acadèmicament M'ha fet conèixer A nivell personal M'ha fet treure El que jo ja tenia I ella va saber Extreure També També He conegut aquest continent De la forma tan pràctica Com ella d'ella Aquella forma Que quan anaves a un congrés I et trobaves En gent De part tu Surt a les bibliografies Com dic jo Gent que coneixes Teòriques Ella s'apropava i deia Coneixes aquest? Coneixes el David? Ah no, no ho conec Mira la B Aquest és X I marxava I et deixava A tu sol Fent així Després Tu et deixaves sol Tu et vas sol Tu ja ho ets I a partir d'allà Tu feies aquest teixit De De professional També I amb el personal Això ha sigut tan fort Que quan ha estat Més malalta Des d'Argentina Uruguai Paraguai Al Brasil Des de Sevilla L'associació espanyola D'americanistes Ens han dit Els doctorants Que ens troben Com està la Gabriela La trobem a faltar Com està Com esteu vosaltres És a dir És més Per mi I crec que també Com la resta De companys Doctors Doctorants I gent que s'ha apropat Al doctorat Era més que una Era més que una Que una professora Era una amiga Era una persona Que et descobria I et feia apassionar Pel món I sobretot Una cosa allí Crec Que amb això Estic d'acord Dos coses en veritat Una Que amb la força De voluntat Es pot anar cap endavant Ella sabia I sempre veia I sempre veia Al final Més afronta Que l'ha tingut Amb il·lusió Amb un somriure Tothom que estem aquí La recordem amb un somriure Per les anècdotes I sobretot Per la seva força De voluntat És una cosa Que jo he après d'ella No cal Deixar-se caure Amb força Amb il·lusió Amb aquelles xerrades De passadís Amb aquest mateix Que ens prenen A els congressos Agafant il·lusió Un tema Que els és com a tu Com a te Que no és només Un tema Com torna a dir El ministro Sinó que és una passió Que és una forma D'entendre la vida És una forma D'entendre El que és ser humà I el que significa La història Per tant D'entendre la vida Deixar-se Deixar-se Espresar-se Su Qui sí Sì Si Venire i soli Sì Quello Su 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 Bueno, español, como yo creo que tiene que estar por aquí también la vela, voy a permitirme hablar directamente a ella. Colega, compañera, amiga, rosarina babullosa, catalana por adopción, te fuiste, te fuiste como eras, fuerte y luchadora, valiente y generosa. Te fuiste despidiéndote, te fuiste dejándonos todo, tu prolífero trabajo, tu compromiso y tenacidad en la recuperación de la historia social, tu americanismo convencido, tu fidelidad a las perspectivas de género. Vos, Fabriela, invitabas a la historia, y la historia, en compensación, te salvó todos estos años. Con tu trabajo nos demostraste que tu curiosidad y tu entusiasmo no tenían límites. Viste luz y voz a historias de huérfanos, mujeres, indígenas, migrantes, misioneros y otros sujetos y colectivos silenciados. También evidenciaste los entramados neocolonizadores en y hacia América Latina. Y nadaste en guerras y en prácticas empresariales, familiares. Y como noche de oro rescataste la perversión histórica que le deparó un grupo de legalistas paraguayos en un campo de concentración francesa en la Segunda Guerra Mundial. También nos demostraste, desde tu práctica cotidiana, que en nuestra profesión, una puede aprender la técnica, pero la pasión se cultiva por compromiso, dedicación, amor, orgullo y respeto por el trabajo de una y de los demás. Te fuiste, y aunque pude despedirme y decirte lo que te quiero, tengo profundo dolor. Lo único que se me ocurre, por ahora, es reconvertir este dolor en agradecimiento. Así que gracias y hasta la victoria siempre, querida y admirada de hoy. Después de tantas cosas, creo que nos faltaba tomar en consideración, dentro de su trabajo empático, es que si bien ahora muchos inmigrantes pueden votar en las elecciones, en el momento en que empezamos a participar, Gabriela también trabajó ya desde el punto de vista político para que personas que estamos viviendo en Cataluña o en España pudiéramos expresar nuestra participación política. Hace mucho tiempo de esto, se imaginarán que ahora los argentinos todavía no podemos votar ni siquiera en las elecciones municipales en España, porque nuestro país es un país federal y entonces las distintas provincias tienen distintas normas para permitir el voto de los españoles en Argentina. Estoy refiriéndome a que la ley establece la necesidad de la reciprocidad. Pero había, hay otros países en donde de a poco se fue consiguiendo que pudiéramos votar. Gabriela sí estaba participando muy activamente, con lo cual esto de lo empático y lo comprometido no quedaba en el ámbito de solamente el mundo de la academia o de la participación limitada a las bibliotecas y los libros, que también, que por suerte, son las que nos permiten después llevar adelante la voz y hacer las concreciones como son, estoy diciendo, la de los votos y la de la expresión política. Gabriela en eso también nos ayudó a ir construyendo una Argentina mejor, una Cataluña mejor, un mundo mejor. Y como dice Cielo, siempre con una profunda mirada de género. Con lo cual, bueno, qué suerte que lo pudimos conocer, qué suerte que podamos estar acá, festejando su vida. Bien, pues solo queda dar paso a una última intervención musical, con lo cual cerraríamos este acto. Les agradezco de todo el corazón y su presencia. Agradezco a las personas que se han intervenido por sus palabras, por el reconocimiento de la actividad de la Gaby. Y con la última actuación musical que nos va a tocar, para cantar una pieza maravillosa que le encantaba a Gabriela y que todos conocemos, en Violeta Farra, pues pondríamos fin a este acto. Luego, el agradecimiento de la Facultad y del Departamento y del Sistema Parlamentar de la Ley de América, de todos vosotros, la Universidad de Barcelona. Por haber estado aquí y despedimos el acto. No despedimos a la vida. 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto de dolor no sé que cuando lo salgo perfecto me hicimos lo retroalgo tanto y en el alto cielo su fondo estrellado y en la multitud al hombre que yo hago Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y de claro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy llamando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha De mis pies avanzados poder, yo se cumple Y una vez y charicos planchas y desientos montañas y jaros Y la paz a tuya, un galleto, un patio Gracias a la vida, que me lo ha rotado Y el nuevo corazón, que agita su marmón Cuando miro el fruto, venceré tu mano Cuando miro el vuelo, más lejos que el mar Cuando miro el fruto, ven tus ojos claros Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado la risa, y me ha dado el llanto Así yo destino, dicha de quebranto Todo materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes, que es el mismo canto Y el canto de todos, que es el mismo canto Y el canto de todos, que es mi propiedad Gracias a la vida 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 Gracias a la vida